¡Hola! Estoy buscando a Rainbow Dash. ¿La han visto? ¡Hola! ¿Vieron a Rainbow Dash? Muy bien, gracias de todas formas. ¡Joylight! ¿Viste a Rainbow Dash por aquí? ¿Qué no está allá arriba? ¡Rainbow Dash! ¡Ah! Estuvo cerca. ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡Hola de nuevo! ¡Ah! 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 ¡Necesito a favor, Rainbow! ¡Ay, olvídalo! ¡De verdad! ¡Te prometo que será muy divertido! Está bien.